A veces las personas que conozco las conozco tan bien que con ciertas actitudes negativas para nada positivas me hacen desconocerlas Me extraña que te saques de onda cuando te hago ver que tu puto ego y con tu maldito estado de humor pendejo la estas cagando el puto fracaso es parte de la maldita vida si no fracasas no aprendes y si no aprendes no cambias puta cuando notes mis cambios recuerda tus malditas acciones entre putas drogas y malditas personas aprendí pero prefiero calidad antes que cantidad hago lo que nadie hizo o haría por mi pendejos eso es lo que nos hace diferentes soy feliz recuerda durante el camino y no al final wey hoy volví a doler pero ya no tanto como ayer entre putas drogas y malditas personas aprendí perro prefiero calidad antes que cantidad lealtad con mi con eso me mantengo de pie por donde sea la maldita tristeza es causada por la puta inteligencia cuanto mas entiendes ciertas cosas mas desearías no comprenderlas mi niña hermosa sabe cuanto la amo como quisiera poder volar para visitar a tu carnal allí en el cielo y darle los abrazos que no le has podido dar entre putas drogas y malditas personas aprendí perro prefiero calidad antes que cantidad hago lo que nadie hizo o haría por mi pendejos eso es lo que nos hace diferentes soy feliz recuerda durante el camino y no al final wey hoy volví a doler pero ya no tanto como ayer algo así